Hola Nintenderos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Esto es Acción Nintendo y ahora les voy a hablar sobre los 7 mejores juegos para Nintendo Switch. Esta lista está basada en Metacritic. Para lo que no sepan, ¿qué es Metacritic? Metacritic es una página de internet que recopila reseñas de álbumes de música, películas, programas de televisión, DVD, libros y claro, también de videojuegos. Metacritic usa reseñas hechas por otras páginas y saca una media de todas las reseñas recibidas. En el lugar 7 tenemos a un gran juego, que es Undertale, un juego RPG y refrescante con mucha determinación que nos hace reír y vibrar con sus personajes. Este juego fue hecho por básicamente una sola persona. Toby Fox es quien creó el universo de Undertale y quien dio vida a todos los personajes. Y no solo eso, él también fue el único responsable de la música del juego, uno de los puntos más importantes. La evaluación de Metacritic es del 93%. En el sexto lugar tenemos a Ori and the Will of the Wisp. Esta secuela sigue ahondando en el estilo del primer juego, dejando de nuevo mucho margen para que exploremos libremente sin seguir un orden específico, salvo momentos puntuales por temas de guión. Además, las habilidades extra de Ori respecto al primero son de lo más acertadas, gozando de una agilidad que nos permitirá disfrutar del viaje admirando sus bellos paisajes. Porque Ori and the Will of the Wisp es una maravilla a todos los niveles posibles, tanto auditivo, visual y jugable. La evaluación de Metacritic es del 93% de 24 reseñas. Luego pasemos al top 5 en esta lista que es Hades, un juego fenomenal. No es solo el juego al que te enganchas un par de tardes a la espera de algo más gordo, sino que es uno de esos juegos que te atrapa de una forma brutal de esos en los que piensas incluso cuando no estás jugando. Supergiant Games ha vuelto a demostrar que son capaces de entregar un juego impecable en presentación con un adictivo gameplay y una historia impresionante, elementos que te harán volver una y otra vez. En una época repleta de grandes juegos que un título indie de este calibre logres resaltar, ya es una celebración. La evaluación de Metacritic es del 93 de 48 reseñas. Nintendero, si te está gustando este video, suscríbete al canal, ¿qué esperas? ¡Hazlo ya! En el lugar 4 tenemos a Divinity Original Scene 2 Definitive Edition. Es un juego duro, especialmente si lo comparamos con otros juegos de rol, con combates por turnos más habituales en consola. Pero tiene una gran historia, una ambientación redonda y decenas de personajes interesantes, además de un sistema de combate que se disfruta mucho, una vez que se domina, claro, se trata de uno de los mejores RPG que hemos disfrutado en esta generación. Y si también disfrutaste del rol tradicional, el de tirar dados, su fidelidad y la libertad de acción que ofrece te va a encantar. La evaluación de Metacritic es del 93 igual que los demás, pero esta ocasión de 17 reseñas. En el tercer lugar tenemos a Super Mario Odyssey, el cual es una obra maestra de Nintendo. Un gran homenaje a todo su universo que está repleto de novedades jugables y estéticas, pero a la vez podemos ver en él la suma de todos los títulos que hemos disfrutado durante años. Incluso de los clásicos que, de forma directa, vamos a poder jugar gracias a todos esos pasajes en 2D que incluye el juego. La evaluación en Metacritic es de 97 de 113 reseñas. Y en el segundo lugar tenemos a The Legend of Zelda Breath of the Wild, uno de los juegos más destacables por sus gráficos y por una experiencia inolvidable. Un título imprescindible para cualquier amante de los videojuegos. Nintendo lo ha apostado todo a este nuevo Zelda en el lanzamiento del Switch, y tras haberlo jugado, es fácil entender el porqué. Simplemente una obra maestra. La evaluación de Metacritic es de 97 de 109 reseñas. Y en el primerísimo lugar tenemos a The House in the Farah Morgana. La historia de The House in the Farah Morgana atrapa desde un principio con su estructuración inicial en relatos cerrados que terminan formando parte de un conjunto repleto de misterios que se irán desvelando en pequeñas dosis, a través de unos personajes con un desarrollo de los más interesantes. Es una visual novel que no deberás dejar escapar, porque es dura y es cruda, pero también es divertida, es romántica y es amable. La evaluación que tuvo en Metacritic es perfecta, es decir, tiene un 100. ¿De cuántas reseñas? De 6. No son muchas, pero todas estas reseñas lo evalúan como un juego perfecto. Entonces, este juego se cataloga como el mejor juego para Nintendo Switch. Nintendero, si quieres adquirir alguno de estos juegos, te dejo el link en la descripción para que puedas comprarlos. Nintenderos, hasta aquí el final del video. ¿Qué opinas de esta lista de los 7 mejores juegos para Switch? ¿Estás de acuerdo? ¿O no estás de acuerdo? ¿Cuáles pondrías tú? En lo personal yo pondría otros, pero esto es lo que dicen los expertos. Te invito a dejar tu lista de los 7 mejores juegos en la sección de comentarios. Si te gustó el video, dale like, no olvides suscribirte si no estás suscrito y te invito a ver el siguiente video que está apareciendo aquí. Y no olvides suscribirte haciendo clic en el circulito que está apareciendo. Nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!